El coreógrafo y el intérprete bailarín crean el movimiento con una intención específica a partir de la voluntad, la memoria, la intuición, el conocimiento, la energía, la imaginación, la técnica, el reconocimiento de la inteligencia corporal y la peripecia mental. Gracias y es un honor estar invitado a este encuentro. Agradezco especialmente al maestro César Monroy y su equipo de trabajo, los danzantes y a todos los adiados. La Universidad Antonio Nariño, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al Ministerio de las Culturas y los Saberes, a Idartes y a Danza Libre, que hacen que se realice este maravilloso evento. Soy Álvaro Fuentes Medrano, soy uno de los dramaturgistas de la danza y después de 45 años de trabajo como investigador, bailarín, bailarín actor, director, coreógrafo, escritor de la danza y la pedagogía y maestro, docente, práctico y teórico, formador de formadores, licenciado en educación artística. En la actualidad continúo con estas mismas labores y especialmente dedicado a promocionar y vender mi libro El Dramaturgista y la de Construcción en la Danza para América Latina y Europa. El resultado de esta investigación arrojó un método que lleva el mismo nombre, El Dramaturgista y la de Construcción en la Danza. Y este método lo traigo hoy a colación como un producto que resuena en la creación y composición coreográfica para la danza folclórica. Este método hace que la composición se desarrolle con elementos específicos de composición de la danza, es decir, no tenemos que recurrir a los elementos compositivos del teatro. No quiere decir que no puedan jugar y conjugar estas dos disciplinas, pero sí tenemos en este sentido la opción de crear danza dramatúrgica solamente desde los elementos compositivos de la danza. Eso es una gran ganancia. La composición coreográfica en la danza folclórica. El Dramaturgista y la de Construcción en la Danza aplicado a la composición coreográfica en la danza folclórica consiste en un método que permite generar procesos originales creativos a través de herramientas específicas para investigar, explorar, crear, componer, construir, elaborar y deconstruir desde el inicio y hasta el final de una puesta en escena. Fijando el movimiento dentro de un montaje de danza escénica sinónimo de danza dramatúrgica, de montaje escénico o de composición coreográfica. Ya estamos hablando de lo mismo que se pueda definir como obra de arte coreográfica en el movimiento folclórico tradicional o no tradicional, que comunica de manera innovadora aquello que se quiere mostrar y decir al público espectador. En esta experiencia, en formación desde el método del Dramaturgista de la danza, encuentro dos reflexiones importantes. En primer lugar, me ha sorprendido cómo desde la práctica de la humanización de la danza, de los métodos, de las metodologías, de la pedagogía, de los propósitos, de las herramientas para la creación, surgen nuevas creaciones que se fundamentan en un procedimiento de pedagogía integral. De allí emergen creaciones potencializadas que le aportan un sentido a la interpretación, en donde los intérpretes, bailarines, actores comunican con precisión lo que quieren decir o mostrar a través de una experiencia creativa en la que se ha involucrado de manera integral las fuerzas básica, las fuerzas básicas del cuerpo, la mente, la motivación y la conciencia. Cuando hablo de la humanización de la danza, sería un tema muy largo para describir, pero quiero decir que si ustedes son los bailarines, actores y yo en este caso soy el Dramaturgista de la danza, creador, coreógrafo, nos ubicamos en un nivel de igualdad. Aquí no hay ninguna diferencia. Estamos hechos de lo mismo, de los mismos elementos compositivos que está compuesta la tierra, de las mismas células y estamos en un nivel donde nos podemos sentar o estar de pie al mismo nivel porque tenemos las mismas capacidades para desarrollar. Cuando se humaniza la pedagogía es cuando realmente se logra que el ser humano comprenda su capacidad de desarrollo y de creación. Entonces, hablamos del cuerpo, la mente, la motivación y la conciencia. El cuerpo está constituido por distintas formas enlazadas dentro de una estética que puede comunicar dependiendo de la investigación, la composición, la composición y la interpretación orgánica, tanto del coreógrafo como del bailarín intérprete. La técnica se convierte en un instrumento dispuesto para la creación del lenguaje corporal y no necesariamente para una excelente interpretación. La mente necesita de una preparación intelectual que se fusiona con la inspiración del creador conectada a lo esencial, a la conciencia del ser y al espíritu que conduce las emociones y los sentimientos. El coreógrafo y el intérprete bailarín crean el movimiento con una intención específica a partir de la voluntad, la memoria, la intuición, el conocimiento, la energía, la imaginación, la técnica, el reconocimiento de la inteligencia corporal y la peripecia mental. La motivación es el impulso que genera el dinamismo de la creación. ¿Cómo lo va a decir? A través del lenguaje del cuerpo elaborado en las acciones escénicas. ¿Cómo se construye ese lenguaje? Desde la motivación que nace del significado de las palabras clave, aquellos vocablos que permiten sostener una imagen y a partir de su significado, por ejemplo, abandono, seducción, jolgorio, esclavitud, libertad, nacimiento, desamor, coqueteo, entre muchos otros contenidos que responden como intención primaria del proceso creativo de la obra. A través de la conciencia y la utilización de las herramientas que ofrecen los elementos fundamentales de la composición de la danza para generar el diseño del lenguaje corporal desde la capacidad orgánica del intérprete y el diseño de la forma que es interpretada. Por ejemplo, abandono, ¿cuál es una solución escénica para el lenguaje corporal de abandono? Pues podemos decir que el cuerpo es caído, ¿cierto? Está abandonado. ¿Y cuál es la herramienta para desarrollar el movimiento inicialmente? Podemos decir una calidad de movimiento ligado. Entonces, el personaje abandonado se puede mover desde un movimiento ligado generando una frase de movimiento. Los contenidos emocionales, palabras claves, pueden generar nuevos significados que a su vez originan nuevas intenciones aprovechables para la creación y la deconstrucción del proceso compositivo. La conciencia de todo aquello que se agita en el pensamiento reflexivo se traslada de la mente consciente de la mente consciente de los coreógrafos a la mente consciente de los bailarines y se materializa en la construcción del lenguaje del cuerpo elaborado en acciones escénicas. Las mentes conscientes del coreógrafos y el bailarín se encargan de organizar la creación transformando aquello que en el inicio es inmaterial, intención primaria, en la realidad escénica, acciones extracotidianas, que percibe el público espectador en la puesta en escena a través de las acciones escénicas elaboradas e incluidas intencionalmente durante el proceso creativo para ser mostradas durante la interpretación de la interpretación de la interpretación de la obra. La energía vital se encuentra en la forma corporal y en la conciencia, fusionadas en una dinámica que envuelve cada momento escénico de la puesta en escena. El coreógrafo y el bailarín se encuentran entrelazados con la fuente de inspiración en el proceso creativo y en el resultado escénico. A través de esas fuerzas básicas, el creador y los intérpretes logran conectarse consigo mismos, de tal manera que lo que se percibe desde el público espectador son las interpretaciones orgánicas, verdaderas y en consecuencia el resultado del ejercicio creativo es una obra de arte. El proceso y el resultado no se quedan en un ejercicio escénico, sino que trascienden a través de la conciencia de ejercer la deconstrucción del movimiento de los distintos lenguajes corporales danzarios. Es decir, cuando el proceso creativo no se queda en una estructura básica o primaria o en la repetición de movimientos coreográficos establecidos, sino que se continúa explorando, transformando, reelaborando hasta encontrar una estructura satisfactoria Para el creador y para los intérpretes, en el sentido de lo que quieren expresar, surge el nacimiento de la obra de arte. La deconstrucción es la clave que otorga el crecimiento del proceso compositivo hasta llegar al florecimiento o la madurez de la obra. El arte de la enseñanza requiere ir más allá de repetir movimientos o practicar una técnica. Creo que es necesario para la formación creativa tener conciencia de que somos primero humanos ubicados en el planeta, en el planeta Tierra y que enraizados a ella, en consecuencia nos inspiramos desde las fuerzas espirituales que nos conectan con la inteligencia del universo para generar el estado ideal del sentido creador, que nos recuerda que somos cuerpos orgánicos conformados por sistemas y estos por células y que somos un todo con el universo. En este sentido, el creador coreógrafo dramaturgista utiliza estas acciones pedagógicas de conciencia humana y espiritual antes de comenzar la creación del ejercicio escénico y es ahí donde emerge el poder de la innovación para generar una obra de arte que transmite y comunica. Para una interpretación, la técnica ocupa un lugar fundamental y sin embargo, no es lo esencial. En segundo lugar, percibo que en la experiencia que he tenido, en los laboratorios que he desarrollado, en la mayoría, es decir, no es una crítica ni estoy juzgando, es una reflexión, quiero decir que encuentro o he encontrado que las herramientas compositivas de las que estoy hablando, todo el mundo las conoce, pero no hay conciencia de ellas. Entonces uno pregunta ¿cuáles son los elementos fundamentales de la composición de la danza? Y la respuesta no es concreta. Entonces, percibo o he percibido que no hay conciencia de los elementos fundamentales de la composición de la danza, herramientas específicas y eficaces para la composición dramatúrgica o escénica, elementos que son universales para todos los lenguajes del cuerpo, y estos son la forma, el tiempo, el ritmo, las calidades de movimiento y el espacio escénico. Y por lo tanto, no hay conciencia de las posibilidades que ofrecen las metodologías creativas exploradas desde cada uno de estos elementos. Estos elementos son el núcleo de la creación, sin embargo, son los elementos fundamentales internos, porque hablamos de los externos, hablamos de la música, del vestuario, del maquillaje, de la iluminación, de la fotografía, del videoarte, del mapping, de todo lo que ustedes quieran desarrollar dramatúrgicamente para generar esta obra de arte. Entonces vamos a conectar estos elementos. La forma es el diseño que se crea a través del lenguaje del cuerpo del bailarín actor. El tiempo es la condición estática o dinámica de esa forma. El ritmo es la manipulación consciente del tiempo. Y las dinámicas o calidades de movimiento se definen como la cantidad de fuerza que se le imprime a los músculos, en los cuales la energía retenida o liberada fluye produciendo acciones lentas, suaves y sin tensión o rápidas, bruscas y con tensión. Las dinámicas o calidades de movimiento son, desde esa visión dramatúrgica, movimiento vibratorio, ligado, atacado, por impulso, contenido, sacudido, sostenido, suspendido, rebotado, pendular y quebrado. Son 11. Estas son las herramientas que más se utilizan para diseñar las intenciones, los contenidos emocionales y sentimientos dentro del lenguaje corporal que define el coreógrafo para lo que pretende mostrar. El espacio escénico es el lugar formal o no formal que se utiliza para construir, instalar o adaptar la estructura de movimiento correspondiente a la obra. Según las leyes geométricas del escenario respectivo, la falta de conciencia práctica y teórica de estos elementos compositivos generan vacíos en la composición coreográfica y de la misma manera obstaculizan las tareas correspondientes a la lectura y a la escritura, acciones que sin duda son las habilidades para la investigación, para generar una exploración íntima, clara y precisa que defina una transformación en el artista creador, en el intérprete y en el público espectador. La intención es que no se pierda la tradición ni la esencia de la creación del folclor, sino que se dinamice la composición coreográfica de tal manera que persista la innovación. Se debe tener en cuenta que a través de la deconstrucción se puede mantener la tradición o hacerla desaparecer. La deconstrucción en la danza consiste en dilatar el diseño de la forma y los contenidos, motivaciones, en el tiempo y en el ritmo para generar desde las pautas compositivas frases que tejidas entre sí conforman la estructura del movimiento de la obra. La deconstrucción de una pieza o una obra de folclor es un proceso analítico que descompone y examina sus elementos fundamentales para generar una versión distinta e innovadora sin perder la tradición. Se puede crear y deconstruir una coreografía hasta conformar la estructura de movimiento satisfactorio y luego podemos componer la música para ella. Se puede deconstruir desde la música establecida y la intención propia de cada danza y de acuerdo con el resultado de la deconstrucción de la obra realizar edición musical que permita narrar el sentido de lo que se quiere mostrar. Ahí ya hay una amplitud. Por ejemplo, la característica en el bambuco es el amor y los movimientos expresan el coqueteo entre la pareja. De otra manera se podría narrar una historia de violencia a través de los pasos del bambuco guardando sus características. La invitación, los ochos, los coqueteos, la arrodillada, la levantada del pie, la arrastrada del ala, el secreto, el rechazo. Dependiendo de la apertura mental y creativa del coreógrafo y del conocimiento que tenga de los elementos compositivos y del concepto de deconstrucción. La Gracias por ver el video.